Ojalá no esté escuchando Tere Vale para que ya quede esto dirimido. Si no mañana va a ser otra discusión porque ella cura, pero cura que el fuero no los cubra de hacer delitos. Ahí me pregunta si alguien tiene fuero y le da de balazo a otro y lo mata, ¿tiene fuero? Sí, sí tiene fuero. ¿No puede meterle a cárcel? No, no lo puede meterle a cárcel. Porque es una desviación de cómo se entendía el fuero. Ojalá mañana se lo aclarice a mi querido Tere. Seguro nos está escuchando ahora y le mandamos a hablar mucho. Seguro está ahí en algún lado comiendo rico. Oye, ya ves que está toda esta propuesta también de desaforar, dicen, a todos los servidores públicos, inclusive al presidente de la República, porque solamente hoy actualmente, como está la Constitución, es por traición a la patria. Es decir, en un momento determinado, si el presidente comete un hecho de traición a la patria, pues indiscutiblemente tendrá que ser sancionado por esa parte. ¿Y quién decide que comete un acto atraído? ¿Qué es la traición a la patria? Debería haberte una listota. Una listota de qué hechos y qué actos. Bueno, muy probablemente podemos interpretar seguridad nacional, temas de seguridad nacional. Vender los bienes de la nación sospechosamente. Vender información a países extranjeros, etc. Pero bueno, tendríamos que ser una interpretación de traición a la patria en esa parte. Pero ahorita lo que se dice, Eduardo, es que se da esta iniciativa de ley, de propuesta de reforma constitucional para que todo mundo, todos los héroes públicos, magistrados, consejeros, gobernadores, diputados, senadores, todos los personajes de alto nivel de la política en este ámbito, se les quite ese fuero. Pero dicen que ya viene la iniciativa de regreso del Senado, porque inicia en la Cámara de Diputados, regresa al Senado, y dicen que le han quitado una parte muy interesante, que no se le quite, en pocas palabras, el fuero a los diputados y a los senadores. O sea, a todos los demás sí, pero a ellos no. Entonces, ahí hay un planteamiento muy interesante. Gracias a su voluntad en los huellos de mi compadre, como decía el dicho, ¿no? Sí, justamente, esa es la parte, porque dentro de esto, la propia Constitución te señala que los diputados y senadores sí tienen fuero, o sea, fuero constitucional en sus opiniones, nada más. O sea, ellos en el recinto parlamentario pueden expresarse, pueden opinar, pueden decir, y no por eso los van a perseguir, por ese tipo de opiniones. Pero ese fuero se ha extendido más allá de opiniones. Es que esa es la otra parte, porque pareciera ser que todos los hechos ya que hemos conocido en la historia y en la actualidad, pareciera ser que el fuero se extiende a otros actos, ¿no? Pero la Constitución es muy clara, el legislador, que es el diputado y el senador, tienen fuero en la exclamación, en la pronunciación de sus opiniones, dentro del recinto parlamentario, y el presidente de la mesa directiva del Congreso, en este caso, el Cámara de Diputados y Senadores, tiene que velar por el recinto también y cuidar el fuero constitucional de los diputados y de los senadores. Es decir, inclusive a veces cuando hay relajo en la Cámara de Diputados y Senadores, sobre todo en la Cámara de Diputados, la policía no puede entrar, ¿no? Te dicen, no puedo entrar al recinto porque esto pues tiene en el fuero constitucional y ellos están exclamando y escuchamos muchas opiniones inventadas ahí de muchas cosas en la Cámara de Diputados. Esa es una parte. Y la otra parte que te señala muy claramente la Constitución también es la característica de que cuando son acusados penalmente, lo que acaba de pasar con el diputado Charrez, entonces se tiene que abrir un juicio en la Cámara de Diputados, en este caso como el diputado Charrez, para quitarle ese fuero y poderlo presentar o que se pueda presentar, como lo está reclamando el Ministerio Público para que pueda obviamente también llevar un juicio en el ámbito penal. Entonces, ahorita está ese tema en ese sentido, en esas características. Vamos a ver qué es lo que pasa. Aún todavía no se está definiendo lo que es el fuero constitucional, hasta dónde está, pero me pareciera ser que se está malinterpretando todos estos hechos. ¿Recuerdas cuando el diputado aquel de tan triste memoria, Godoy, se escondió en la oficina de Encinas? Bueno, lo metieron, ¿no? Se sabe que lo metieron en la cajuela de un coche para que no se le pudiera acusar de tenerlo penalmente y tomar protesta y entonces hacerlo más largo. En el caso, por ejemplo, del diputado Charrez, estaba yo viendo que desde octubre se le había iniciado la declaración del juicio político, vamos a llamarlo así de esta manera, y es octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, o sea, casi medio año, no sé, para poderle quitar el fuero y poderlo presentar, por supuesto, a esa parte en el sentido de octubre, bueno, o a inicios de diciembre. Bernardo, en términos llanos, ¿cuál sería la diferencia entre fuero e inmunidad procesal? Es que esa es la otra característica, porque el que tiene fuero es el diputado y el senador, así de claro, ¿no?, para sus opiniones. Y la inmunidad procesal es justamente, se incluye a los diputados, se incluye a los senadores, pero también se incluye, por ejemplo, a los consejeros del Instituto Nacional. Miembros del gabinete presidencial, gobernador. Magistrados, ministros, consejeros. Es una clase dorada, es una clase dorada, la realeza política mexicana. Pero ellos no tienen fuero, los que estoy diciendo, porque así lo dice la Constitución. Pero vamos a decir que tienen inmunidad. Pero si son acusados penalmente, entonces se les tiene que procesar en esa parte, esa es la característica, ¿sí? El diputado y el senador solamente en sus opiniones tienen el fuero constitucional, solamente así lo dice la Constitución. El ministro, el magistrado, el consejero tienen una inmunidad procesal. Si es acusado por un delito penal, entonces, en un proceso, tendrá que irse a juicio en este caso. Igual para el presidente de la República en ese ámbito, ¿no? Entonces, ahorita están así las cosas, Eduardo, y creo que toda esta interpretación, inclusive he leído algunos, pues, en los medios de comunicación también, que hablan del foro constitucional y el foro constitucional y el foro constitucional, y como que no dejan muy claro precisamente qué es la inmunidad procesal en esa parte para poderles procesar. ¿También se les va a retirar? Se les debe retirar, se supone que es para todos. ¿Entra esto, no? Entran todos, ¿no? Entrarían todos, pero ahorita está haciendo la excepción, dicen que en diputados y senadores no se les debería quitar, inclusive tampoco esa inmunidad procesal. Oye, ¿sabes qué? Entonces se aclare muy bien qué es el fuero, pero entonces tienes un borrachales como Charres, que mata a alguien y no se le toca ni un pelo. Yo me acuerdo de un diputado del PT que un día lo detienen, iba borracho hasta las manitas y lo detienen. A mí no me toca, yo soy del PT, viva el PT y yo tengo fuero. Y no lo pudo tocar. Sí, no, no, no. Justamente eso es lo que no se debería de hacer, ¿no? O sea, el fuero no lo protege. Oye, entonces que se haga una ley reglamentaria donde se dice, no más es para la libertad de expresión de las ideas, dentro del recinto legislativo y se acabó cualquier otra cosa no tienes. Nosotros vemos a diputados y senadores cómo se exclaman, cómo se dicen en el recinto parlamentario, dicen de cosas, pero nadie ha sido detenido. O sea, es una opinión, es un debate, etc. Insultos, pues. Insultos en ese momento y pues nadie lo detiene por eso, ¿no? Ahora, ¿qué riesgo habría de que, por ejemplo, un legislador investigue alguna causa que podría afectar al gobierno federal? O alguna empresa particular que por lo mismo sea presionado. Digamos que si yo soy diputado y investigo algo y lo llevo a tribuna, ¿quién me garantiza que no me van a tomar la responsabilidad? Es que dentro del recinto parlamentario los diputados y senadores tienen comisiones, las comisiones especiales que mucho Eduardo en su momento ha dicho que no tienen ningún efecto. Eduardo, es que lo hemos comentado. A veces investigan y no tienen ninguna conclusión, digamos, final. No vamos a sentar bien. Bueno, pues ellos están investigando, la ley los ampara en esa parte. Presentan esa investigación, digamos, en el Parlamento, en el Congreso y no tendrían que ser ni siquiera sancionados por esa parte porque están obviamente haciendo un trabajo legislativo en ese ámbito. Entonces, creo que sí hay que dejarlo bien claro porque yo lo he escuchado durante mucho tiempo lo que es el foro constitucional y lo decía bien Hugo, ¿no? Lo que es la inmunidad en esta parte, ¿no? Procesal, penalmente. O sea, no me vas a poder detener penalmente. Primero me tienen que quitarme esa inmunidad procesal y después ya me presentan a las autoridades en este caso. Lo que le hicieron Andrés Manuel cuando era jefe de gobierno. Sí, justa parte de esa, ¿no? En ese carácter. Pero ahí también hay otras características. La autoridad cuando el Poder Judicial te da un amparo, sí, a ti en el caso como una persona afectada por la autoridad y la autoridad no lo ejecuta, en ese momento, si no lo hace, está desacatando una orden judicial. Y en ese caso, pues es sí, una inejecución de esa sentencia, el funcionario es responsable de ese acto y puede quitarle... Ese fue el lío del obrador, que él tenía la orden, tenía una orden relacionada con un terreno en la... Un terreno ahí en Santa Fe, creo que se me va a recordar. En Santa Fe, un juez le dijo, tú como jefe de gobierno del DF tienes que hacer esto, y dijo, nunca. Y es el desacato, ¿no? Es el desacato a esa orden judicial. Que para cualquiera de los seres humanos es súper delito. Delito. Hubiera sido vos. Sí, sí, sí. Claro, 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 por supuesto. No tengo que atrever. Y cualquiera de los jefes de gobierno así han estado... Porque hay que decirlo, la clase dorada, sea del PRI, del PAN, de Morena, de lo que quieras, ha abusado siempre de eso. O sea, se construyó una realeza. Una realeza. Las palabras son impunes, han sido impunes mucho tiempo cuando han ejercido sus puestos. Sí, y el diputado, el senador, en su caso, pues utiliza el fuero o lo extiende para otros actos civiles, vamos a decirlo así, ¿no? Una demanda civil, pues, este... No es porque seas diputado. Tú tienes que cumplir con la ley. Hay quienes buscan el puesto por el fuero. Pero nada en la ley dice que tienen esta... esta inmunidad.